si buenas tardes familia estamos aquí viendo móviles un nuevo andamos en el móvil en el yo móvil vaya mirando esta unidad de tres dormitorios dos baños nueve citas de paquetes la unidad 6516 me siento mucho mejor no estoy vamos a verla tienen el car porque caben tres carro puede cerrar parte de esto hacer un chisme tres aquí y vamos a verlo viste lo acaban de poner este modo no está nueve citos lo acaban de poner aquí iré a la lavadora y secadora aquí tiene un conocimiento esto me gustó nueve citos no tiene luz o no podemos prender luces aquí nueve citos de paquete friend no era para allá señor tremenda sala esa puerta va a ir ahí para que tenga una puerta de cristal eso va no lo han puesto todavía va para allá dormitorio vamos a ver el master dormitorio número uno grande amplio aquí cabe una king size una cama king size tiene un clóset grande y amplio también ok tenemos no hay luz porque todavía la están instalando mira el baño por dentro este móvil no le tiene nada que envidiar tiene mucha luz natural no tiene nada que envidiarle a una casa y cuánto vale 135 mil 900 vamos a ver aquí este sería el dormitorio número 2 que está grande también viene tal y como lo ves si hay financiamiento disponible con 10 por ciento de cuota inicial claro que sí vamos a verlo por fuera este es en la calle no veo bueno viste que están y es de esquina está nítido mira va aquí si tienes preguntas llámame 407-300-6318 te quiero ayudar a comprar un móvil no me este es nuevo hay usados más baratito obviamente aunque no me voy a meter por ahí porque no quiero ensuciarme las tenis que por fin las limpie hoy pero si tienes preguntas llámame 407-300-6318 soy yo y estoy aquí para ayudarte dios me los bendiga no me voy a meter